¡Las órdenes son simples! ¡Coman y beban hasta reventar! Tuve suerte de no haber explotado. Un disparo de la aparición y los explosivos salieron volando como un Karagor en una hoguera. ¡Demasiados Uruks que atacan a otros Uruks sin sentido! ¡Yo no me puedo desaludar! ¡Miren! ¡Lo asesinaron! ¡Esto no me gusta! ¡Uruks que aparece muerto! ¿Quién estropeó el Drog? ¡Maldito! ¡Ratas! ¡Tienen que haber sido ratas seguro! ¡Y yo con la obra recién afinado! ¡Maldito! ¡Tiene que haber sido mi imaginación! ¡Ya van a encontrar algo que matar! ¡No te da! ¡Sí! ¿Me escucharon? ¡No! ¡No te da! ¡El capitán nos ordenó hacer más ejercicios con armas! ¡El intendente! ¡Dos claves a los humanos! ¡Descansemos un poco! ¿Ataque? ¡Oh! ¡Sí! ¡Podría ser sangriento! ¡Qué osaría! ¡Somos compañeros! ¡Eso nada! ¡Soy el lado del dolor! ¡Santa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos solos! ¡Estás haciendo perder el tiempo! ¡Debes hacer lo mejor! ¡Atrás, estúpido Targo! ¡Eso ya lo intentaste! ¡Voy a azar tus huesos! ¡No vuelvas a intentarlo! ¡Eres demasiado débil! ¡Sangre y tripas! ¡No lo has quedado! ¡Claro! ¡Guardian! ¡Este es tu fin! No vales ni las muescas que le dejarías a la hoja. ¡Acércate! ¡Quédate ahí! ¡Al fin, solos! ¡Me gustó! ¡Ese movimiento lo conozco! ¡Eso ya lo vi! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Ni lo intentes! ¡Eso ya lo vi! ¡Y tripas! ¡Me sé los pasos de ese baile! ¡Ya te desparateé una vez! ¡Al fin, solos! ¡Oye! 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 Lo que viste por muerto, juré que te encontraría, juré que te destruiría! ¡Nada de eso! ¡Ni lo intentes! ¡Es fin! ¡Es una canción con sus veritos! ¡Atrás, Glob! ¡Poco para mí! ¡Ah! ¡Eso no funcionará! ¡Ataquen todos a la vez! ¡Poco para mí! ¡Sigue así! ¡Sigue fallando! ¡Canalla! ¡Atrás! ¡Todos juntos... ¡Llamos! Ya van dos veces. Vuelve cuando aprendas a luchar. ¡No puedes dañarme! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Ven tu perdición! ¡Puedes hacer lo mejor! ¡He volcado con él! ¡Soy muy rápido para ti! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Eso ya lo intentaste! ¡No vuelvas a intentarlo! Me sé los pasos de ese mal Me estás haciendo perder el tiempo ¡Pollas! ¡Ni lo intentes! ¡No puedes dañarme! ¡Estamos solos! Voy a usar tus tendones para atarte las hojas ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¿Escucharon ese ruido? ¡Ah! ¡Allí! ¡Mátenlo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡az!!! ¡No vuelvas a intentarlo! ¡Eso ya lo vi! ¡No te hubieras enviado por él! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Voy a hacerlo! ¡Eso ya lo intentaste! ¡Voy a hacerlo! ¡Despases! ¡Ent Bend 지금! ¡Suscríbete! ¡Es el que voló el monumento! Sauron me amará cuando le entregue tu cabeza. ¡Lárgate! ¡Ni lo pienses! ¡Pacético! ¡Maldita sea! ¡Ya me vengaré en otra ocasión! ¡Maldita sea! ¡Te mataré! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Solo tú y yo! ¡Solo tú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estás en una jaula! ¡Bestia estúpida! ¡Me encanta matar! ¡Te comeré más tarde! ¡Bien peleado, Bestia! ¡El hombre muerto! ¡Sauron crece! ¡Torre Negra crece! ¡Montarás morirá! ¡Me cortaste la cabeza! ¡No! ¡Mueva mi espada! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Te voy a matar yo solo! ¡No puedes dañarme! ¡Oh! ¡No! 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 Estaba pensando en pedirle al herrero que me haga puas grandes para ponérmelas en la cabeza y en la espalda, por si el montarás me salta encima. ¡Alguien se movió por ahí! ¡Muele, gusano! ¡Muele! Desmuele. ¡Muele, gusano! ¡Gracias! ¿Por qué las bestias esconden la carne dentro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canalla! ¿Mataste al martillo? ¡No te temo! ¡No ves que a muerte! ¡Despiértela! ¡Te aburro! ¡Idiota gusano! ¡Ese maldito portaraz es invencible! ¡Suscríbete al martillo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aquí! ¡Yo te tengo! ¡A hasta que! ¡Suscríbete al martillo! ¡Suscríbete al martillo! ¡Haz! ¡No! ¡No puedes matarnos! 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 en pedirle al herrero que me haga pu... El olor de la carne fresca siempre atrasa. Y tienden a moverse en manadas. Vámonos, ya. A la reina le complacerá. Ya llegamos. A la reina le complacerá. Dama Marwen, reina de las costas. Madre. El mórtara has caído de la Puerta Negra. Acércate. Tu hija asegura que tienes algo para mí. No para ti, Talion. Es muy tarde. Pronto, el Señor Oscuro y su ejército marcharán por todo. Mordor, pero... Es posible despertar a un inmenso poder para impedirlo. Es por eso que estoy aquí. Entra en la cicatriz de Morgoth. Quita la artesanía élfica de los Ghouls. Encuentra... Al enano. No. Sé fuerte. ¿Qué aflige a tu madre? Nadie lo sabe. Empeoró luego de sus viajes. ¿No hay remedio? Lo había. Pero arrasaron el campamento. Tengo que encontrar el camino al farallón de Morgoth. Hay posibilidades de hallar el rastro de los Ghouls en la caravana saqueada que vimos antes por el barranco. Todos ellos eran buenos guerreros. Uno era un salvaje, no un guerrero. Sin importar lo que hayan sido, fue una estupidez quedarse junto a... Cuando había un talos rompido por los alrededores. Una fortaleza de mi casa hecha con rocas de memoria. ¿Cómo conoce la reina tu pasado? Hay conocimiento antiguo que solo los espíritus pueden ver. Ella ve en ambos mundos. Pues tal vez ella nos guíe hasta lo que buscamos. La naturaleza prospera en Norm. Nunca pensé ver tanta vida en Mordor. Así es como el Señor Oscuro va a alimentar a sus ejércitos. Nani Higla Mordor. No. No, no. No, no. Sus ojos pudieron ver tu forma verdadera. Quiere despertar al forjador de los anillos de poder. No hay piedad para los pies. Gracias. Estoy en deuda contigo. Por las blancas aguas del Anduin, por los mil colores que arden brillantes, que el Nurnen mire ahora a Marwen, a mi don de la segunda visión. Que la tierra, el fuego y el aire abran la puerta a lo invisible del mundo. Espíritus de Valinor, oigan mi plegaria y otorguen nuevo poder a la reina de la costa. Tom. Los hombres de las tribus están desesperados. Harán lo que sea para resistir ante los Uruks. Temo que Lithariel nunca se rinda y que su sentido del honor los contene a todos. Algo termina atacado. ¡Es una buena manera! ¡No! 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 ¡Nos cuándo! ¡No! 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 ¿No! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? Hubo un asesinato aquí ¿Ahora quién es? Un bandido desafortunado Se llama Forlund de Gorfav o algo así Gritaba buscando a su esposa Los chicos lo encontraron ¡Espera! ¿Está muerto? ¡Nah! Los chicos dicen que está lívido Y quiere hablar contigo Esa basura podría saber Donde se esconden sus amigos ladrones ¡Desnúdenlo! Tomen el anillo Y dénselo al jefe Que a él le gustan esas cosas Y cuando despierte No hay nada que no estén dispuestos a profanar esos Uruks Para ellos La belleza existe solo para ser destruida Tiene que haber sido mi intención Ya vamos a encontrar algo que me da No me da un millón ¡No me da un millón Pero le gustan eso ¡No me da un millón ¡No me da un millón! Se que los orcos le tienen mamá y se asusta a los orcos, no quiero tenerlos cerca. ¡Somos libres! ¿Cuántos Uruks muertos? Debo agradecerlo a los Ghurs antes de matarlos. Los Ghurs son carroñeros. Lo toman todo, pero dejan una sola cosa. Sí, sus huellas. Debemos localizarlos. Ustedes, por si acaso, miren hacia arriba cuando... ¡Patrullen por la hondonada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!